Queremos tocar el tema del desarrollo productivo y empleo en San Carlos. Antes de empezar por ahí a profundizar o a marcar algunas cosas, debemos preguntarnos como sociedad, como ciudadano, qué ciudad queremos proyectar de acá a 20 años, qué ciudad queremos dejarles a nuestros hijos, qué posibilidades de trabajo queremos dejarles a nuestros hijos, chicos, a nuestros adolescentes. Si queremos ser una ciudad pujante, con crecimiento y desarrollo, o queremos ser una ciudad que viva como un pueblo privado, monitoreado, contenido, vigilado. Entonces, esa es una de las preguntas que nos debemos hacer. Nosotros queremos, desde nuestro equipo de trabajo y con los profesionales que están trabajando detrás nuestro del equipo, queremos remodelar San Carlos, refuncionar San Carlos, queremos proyectar crecimiento industrial, trabajo, que San Carlos vuelva a tener la participación que tenía esa impronta de desarrollo, trabajo y producción que tenía hace 40 años atrás, en la década del 70 a los 90, donde era protagonista y cumplía un rol fundamental en lo que era el departamento de las colonias. ¿Desde qué lugar, por ejemplo? Lideraba, lideraba a Esperanza y San Carlos hace 30 años atrás, lideraba a Esperanza. Sí, sería uno de los PBI más grandes de la Argentina, en base a la cantidad del potencial industrial. Exactamente. ¿Y desde qué lugar se puede ayudar a generar eso, desde la Intendencia? Y primero, diálogo, diálogo y hacer convenios y proyectos de trabajo entre las industrias. Tenemos que volver a incentivar y articular lo público con lo privado para que nuestras industrias vuelvan a tener confianza en San Carlos y se vuelvan a erradicar. Ya hemos pasado mucho tiempo y se nos han ido, que yo recuerde, 15 empresarios a invertir en localidades como San Carlos Sur, como San Carlos Norte, en Galvez, y se fueron a San Jerónimo Norte y al costado de la autovía 19. O sea, 15 empresarios que decidieron, acá no se puede invertir, acá no se puede generar trabajo, vamos a otro lado. Será casualidad, causalidad, no sé, pero tenemos que trabajar para que no vuelva a ocurrir eso, apostando al área industrial, gestionando y tratando de que tengan todos los servicios en el área industrial, a corto plazo gestionarlo para que estén todos los servicios, para que una empresa pueda erradicarse y pueda funcionar y tener un crecimiento y darle, obviamente, trabajo a la gente y mano de obra. Apostamos, eso es lo que apostamos. El área industrial, digamos, lo toman como un caballito de batalla en su futura gestión, en caso de que la gente les dé el voto. Sí, sí, el área industrial, y si hay que pensar en otra área industrial, se pensará y se instalará otra área industrial en otro lado. Yo creo que no hay intención, me parece que no hubo intenciones de hacer un trabajo mancomunado con otras instituciones, por eso con lo público y lo privado. Yo creo que no hubo intenciones, porque se nota que hay cosas que se han hecho y no se ha demorado. Estamos hablando de 20 años atrás, cuando se empezó a tocar temas del área industrial, cuando se empezó a tocar temas como el plan de ordenamiento territorial, como se empezaron a tocar el tema de la planta de tratamiento de residuos. Celebro lo que se hizo, ese acuerdo que se hizo con la planta de tratamiento de residuos, pero eso se tocó y se venía solicitando en el año 2000. Y hoy estamos, porque son agendas grandes, son agendas a largo plazo, y hoy estamos, después de 23 años, tratando ese tema que sí, que estamos esperando, que estamos esperando. Ojalá se pueda llegar a dar, celebro, nuevamente te lo digo, celebro que entre todas las comunidades aledañas a San Carlos se trabaje en conjunto, porque estas cosas se deben trabajar en conjunto, como también se debe trabajar en conjunto, el área industrial. ¿Por qué un área industrial en San Carlos y que otra localidad tenga otro? Si somos tres San Carlos que nos necesitamos mutuamente. A esto voy, con que no hay proyección, no hay un planeamiento, no hay visión de futuro, no hay trabajo coordinado con las instituciones, ni siquiera con los espacios aledaños. Hoy tenemos que pensar, me parece, que en un trabajo, en un área industrial, que nos proyecta los tres San Carlos. La gestión tiene que ser entre tres San Carlos. Nosotros pujando y solicitando a la provincia o a la Nación servicios para que nos beneficie a los tres. Lo mismo con la planta de tratamiento. ¿Pero esto es una responsabilidad del Ejecutivo o de los dos Ejecutivos lindantes también? No, para mí... El diálogo es fundamental. El diálogo. No, pero sí, ya sé que el diálogo es fundamental. Pero ¿de quién es responsabilidad que no haya este diálogo que ustedes están por teniendo? Del Ejecutivo local. El Ejecutivo local ha dejado salir a industrias, empresarios afuera, por no pensar en ciertas cosas o pensar en lo mismo. Esta empresa se terminó yendo. Eso lo vemos, digamos. No nos olvidemos también la obra de gas que antiguamente personas que tengan mi edad o 10 años, 20 años más que yo, la obra de gas cuando estaba a punto de pasar y que iba a beneficiar al área industrial y iba a beneficiar al San Carlos Norte. No se olvide la gente de por qué no se hizo esa obra, no se llevó a cabo. Y hoy, 20 años atrás, 20 años atrás y 20 años después, estamos todavía pensando en el área industrial. Que está perfecto lo que se está haciendo. Está perfecto, no lo discutimos. Pero, ¿me entendés? Estas agendas son a largo plazo y si se hubiese proyectado, hubiese haber diálogo, visión de futuro y planeamiento, no improvisar sobre la marcha, hoy 20 años después estamos hablando de lo mismo. Por eso es importante, Freddy, la creación de una Secretaría de Comercio e Industria. ¿Por qué? Porque estas reuniones tienen que ser constantes con todos los representantes de la industria. Uno tiene que pensar en un San Carlos que hoy día, los empresarios, vos lo sabés todo el tiempo haciendo notas con ellos, estamos en el mundo con las industrias, con el saber san carlino, con la inteligencia y con el riesgo de estar todo el tiempo con desafíos nuevos donde invierten mucho capital, mucho dinero y creo que eso hay que aprovecharlo porque es nuestro sello y es como decía Ariel, lo que le vamos a dejar a nuestros hijos el día de mañana. La creación de una Secretaría entonces de promoción e industria. Sí. Exactamente. Hoy San Carlos no cuenta ni el municipio cuenta con una Secretaría donde pueda atender a empresarios, a emprendedores, comerciantes, pymes, donde se lo pueda atender, recibir, asesorar, capacitar, refinanciar, no existe eso. Entonces con eso queremos trabajar y no solamente beneficiar al emprendedor y a la empresa, sino al comerciante. El comerciante necesita, necesitan muchas, tiene muchas necesidades y no son escuchadas. El pequeño comerciante, el mediano comerciante, nos manifiestan, hemos tenido reuniones y vemos que tampoco hablando de la equidad que habíamos hablado la vez pasada, no hay equidad en ciertas cosas. El compre local, queremos gestionar que se compre local, que se liciten las cosas, que haya transparencia en las licitaciones. En obras públicas tiene que haber licitaciones, no te digo en la compra diaria, pero se tienen que mostrar. Se han solicitado, desde el consejo se solicitaron pedidos de informe, a ver sobre si hay licitaciones de esto o del otro, pedidos de informe sobre si se gestiona vivienda para la localidad y no tenemos ninguna respuesta. Imagínate, no tenemos respuesta nosotros como concejal, imagínate la sociedad. Yo lo que quiero es, por eso, esa pregunta que arrancamos al principio, a qué ciudad queremos, porque estamos con estas improvisaciones, nos estamos alejando del eje productivo que San Carlos tenía en esa época, hace 40 años atrás, 30, 40 años atrás, donde Esperanza y San Carlos eran potencia y manejaban la zona del departamento, zona central del departamento de las colonias y hoy ocupó, no es como una crítica ni nada, al contrario, me parece perfecto que Humboldt, Fran, Esperanza y San Jerónimo ocupan ese lugar, ese rol y esa participación de desarrollo económico. Es el eje productivo, hoy ellos están conectados, conectados por rutas y accesos, conexiones que son, la verdad, satisfactorias, ¿por qué? Porque Esperanza y Fran están conectados por la ruta 6, la ruta 6 se conecta a la 70, la 70 conecta a Santa Fe, Esperanza con Santa Fe, Santa Fe con Rafaela, Rafaela está conectado con San Francisco a Córdoba, San Jerónimo a Norte, la autovía, la autovía 19 conecta prácticamente a Fran con San Jerónimo y te lleva a Córdoba y ahora Humboldt hizo un camino ripiado con San Jerónimo a Norte donde están todos conectados y no lo digo, yo no lo inventé, pero hoy entre el 70 y el 75% de la producción del departamento de las colonias es ese eje productivo ahí y nosotros hemos perdido porque por capricho, por falta de trabajo a visión de futuro, por falta de planeamiento. Bien, Secretaría de Trabajo y pensar la ciudad entonces para los próximos 30 años. Exacto, sí, no tan largo, yo creo que con lo que apostamos nosotros a la promoción, a la industria, al incentivo, las industrias que hay en San Carlos hoy, gracias a Dios, te dejan tranquilo porque sabés que hay un capital humano extremadamente bueno y las industrias son buenas, entonces yo creo que a corto plazo dándole participación yo creo que a corto plazo van a generar puestos de trabajo y mano de obra para la ciudad que es lo que necesitamos. Noemí, también hablábamos fuera del micrófono que tienen algo para decir con relación a vivienda. Sí, queremos dejarle claro a la gente que todo lo que se viene haciendo lo vamos a continuar y se va a mejorar pero que hay que utilizar las herramientas y las posibilidades que también otorga el gobierno de la provincia, los planes nacionales, el gobierno de la provincia hace muchos años que tiene el plan de lote propio, sabemos que hay muchas personas que han ahorrado durante muchos años y lograron comprarse un lote que también se va a llevar a cabo ahora en San Carlos pero este plan viene hace muchos años incluso los planes habitacionales de provincia garantizan dentro de un plan de viviendas una vivienda para un bombero, sabemos lo que significa el rol del bombero para una comunidad, para el docente, para una familia que tiene un miembro con alguna discapacidad, entonces me parece que todas las herramientas que podemos y podamos usar hay que aprovecharlas porque es un tema complicado, difícil el tema de lograr tener tu casa propia, hay planes donde se trabaja entre los gobiernos locales, comunales, municipales y el Estado en cuestiones del terreno donde ahí sí se pueden proyectar por demanda global es uno de los planes que maneja la provincia, hay un convenio y un arreglo a través de coparticipación, hay planes donde atraviesan también lo que es el Ministerio de Desarrollo Social donde hay gente que no tiene lote, donde hay gente que está trabajando de manera irregular, donde no tiene recibo de sueldo y también se trabaja en esa cuestión para ver cómo la municipalidad y la familia puede llegar a un arreglo para lograr tener un techo propio y por supuesto lo que significa tener una casa sobre todo en situaciones de indigencia o de situaciones sociales difíciles por cuestiones de higiene y de vida cotidiana y calidad de vida y ya sumando eso los planes nacionales del Procrear, Fonavi que continúa siendo un plan nacional y tratar de complementar con lo local todas esas opciones porque sabemos que son muchísimas las familias que hoy día no tienen acceso a lo mejor a bancarizarse con un crédito hipotecario o que no tienen lote propio y bueno tratar de cubrir todas esas necesidades es decir articular más con provincia y nación exacto y la gestión que hay que hacerla gestión que hay que hacerla nosotros hemos tomado el trabajo de también dentro del consejo pedir un pedido de informe para ver si se han gestionado a la dirección provincial de vivienda no han sido contestados los informes nos tomamos el atrevimiento con el equipo de trabajo de averiguar en provincia de Santa Fe no hay ningún expediente puede llegar a haber alguna nota a las perdidas pero expediente abierto solicitando viviendas de la dirección provincial de vivienda ninguna y días atrás vimos a Ariel la entrega y la verdad que satisfactoria de lugares como San Jerónimo Norte San Carlos Norte San Carlos Sur que es un placer ver que la gente logra tener su casa y utilizando estas herramientas que dan los otros estados el programa de hábitat si ustedes ganan lo van a continuar por supuesto el programa de hábitat lo vamos el programa de hábitat digo municipal y vamos a gestionar lo otro realmente vamos a generar un cambio un cambio rotundo en la ciudad la gente necesita confiar a este cambio porque por ahí si la gente viene dolida viene asombrada a veces con algunos con algunos cambios y más relacionados a la política pero que confíen en nosotros porque vamos a remodelar San Carlos y lo vamos a hacer de una manera extraordinaria ¿por qué creen que antes no hubo un plan de hábitat municipal? perdón antes de esta gestión ¿por qué creen que no hubo un plan de hábitat municipal? digo Fran lo tenía y lo tenía hace 30 años ¿por qué San Carlos no lo tuvo nunca? yo creo que también aquí en San Carlos durante muchos años se hicieron planes habitacionales provinciales sabemos de barrios tradicionales en nuestra ciudad creo que por ahí va por ese lado después ya se se utilizó otro mecanismo pero se dejó de lado el otro yo creo que uno tiene que complementar al otro que es mejor que ambos estén presentes y cubrir la mayor demanda sería lo ideal uno por ahí que trabajó en la gestión municipal me da la duda de pensar que a lo mejor no se gestiona para poder decir bueno mirá nosotros San Carlos Centro la hace con recursos propios que es una palabrita que si algún día llegamos a ser gobierno esas frases si se nos llega a escapar por favor no la queremos repetir porque no son recursos propios son recursos del municipio que la gente paga los impuestos y ingresan por participación pero queremos gestionar y hacer eso y también algo sobre vivienda volver a insistir ya hemos tenido algunas reuniones con algunas instituciones por qué no reactivar el plan de vivienda que tenía el club central el club argentino que se habían hecho los barrios bueno darle participación a ellos también aunque sea de a poquito que se vuelva a insertar ese sistema de vivienda sería muy bueno yo yo